¡Hola Nico! ¿Cómo estás? Saludos a toda la comunidad de la Tainis. Bueno, te tenía pendiente un video. Como puedes ver, ya hemos llegado a Cauxapampa. Estamos en el primer Tiny Camp de Tainiwasi. Bueno, yo soy Oscar de Tainiwasi, Perú. Este es el primer Tiny Camp que estamos haciendo en el Perú. La idea es tener muchos más como estos a nivel nacional y Dios mediante a nivel Latinoamérica. La idea de este Tiny Camp es tener diferentes lugares para que puedan llegar Tiny Houses, Arby's o Campers. Cada lote tiene los servicios básicos como desagüe, agua, electricidad. Cosa que las familias vienen acá. Estamos en las montañas de Perú. Tenemos unas vistas increíbles. Entonces vienen con los carritos, llegan, instalan servicios y buenísimo. Pueden venir acá a pasar unos días excelentes con la familia. Ahorita les voy a mostrar la primera Tiny que estamos trayendo acá a Oxapampa el Tiny Camp. Esta Tiny es la Tiny Quinti y vamos a ver un pequeño recorrido. Vamos, acompáñenme. Les presento la Tiny Quinti. Quinti quiere decir colibrí en Quechua. Quechua es uno de los idiomas nativos del Perú. Nosotros como empresa vemos bastante el tema artesano, tratamos de preservar nuestra cultura. Entonces todas nuestras casitas tienen personalidades de diferentes animales que son propios de acá de nuestro país. Y esta es una de ellas, la colibrí. Así que acompáñenme. Bueno, esta casita Quinti es una casa que tiene 6 metros de largo por 2.4 metros de ancho. Hemos hecho unas medidas más reducidas que las que normalmente haríamos. Porque esta casa ha sido diseñada para las provincias de Perú. Que tienen las calles muy estrechas como Cusco, como Tarma. Para facilitar el movimiento y también reducir un poco el peso. Y que pueda ser jalada por unidades que no requieren tanto poder. Acá podemos ver el ambiente que es la cocina. Podemos ver la escalera que es para subir al altillo. Les explico un poco. Acá por ejemplo, el piso de la casa. Hemos utilizado OSB de 3 milímetros. Y sobre eso una capa de aislante. Y también utilizamos piso laminado. Como pueden ver el acabado es de manera natural. Acá en el área de la sala. Bueno, ahorita la idea es que acá vaya un sofá cama. También puede ir un sofá cama para poder recibir a más invitados. Ahorita ya tenemos una pareja de chicos jóvenes. Que son los propietarios de esta casita. Y ellos tienen una vez pequeña. Por eso han optado por reemplazar el tema del sofá cama por un pack and play. Acá tenemos el mueble. Digamos que acá comienza la cocina. Tenemos la refrigeradora. Acá todo el tema del store de la cocina. Donde podemos almacenar cosas. Abajo tenemos otros dos cajones. Que también sirven para almacenar cositas. Acá es muy importante el tema de la optimización de los espacios. Acá tenemos una mesa. Donde pueden colocar varias cosas. Una lavadora secadora. Cajón de lavandería abajo. Donde almacenar el detergente y otras cosas. Acá tenemos el área de kitchenette. La cocina. Tenemos un lavadero. Con una idea de frío caliente. Tenemos una cocina empotrada. Y toda la cojonería propia de una cocina. La campana extractora. Importante para poder absorber los olores a la hora que cocinen. Las ventanas. Me quiero centrar un poquito acá en este tema. Que creo que es importantísimo. Las ventanas son de madera. Han sido diseñadas por carpinteros especialistas. Tienen un acabado increíble. Nosotros optamos por no utilizar las ventanas de PVC. Porque como les mencioné. Nosotros tratamos en la medida posible. De poder reducir la huella de carbono. O la contaminación que nosotros utilizamos en las casitas. Hay algunas casas móviles. Que hacen que utilizan PVC revestido por afuera. Y estas cosas que. Efectivamente hacen más fácil. Entre comillas el mantenimiento. Pero no es tanto así. Porque nosotros con la. Externamente la madera nosotros. La permeabilizamos con aceite de teca. Y es realmente. Primero que es más natural. Segundo que es un aislante natural. No genera gases. Que pueda de repente. Emitir hacia dentro de la casita. Y que por ejemplo en este caso. Hay una familia que vive con una pequeñita. Y es importantísimo. Utilizar pintura natural. No sintética. Son cositas que se han pensado a detalle. Para este tipo de casitas. Ahora les paso a mostrar el baño. Ah. Un tema importantísimo. Que creo mencionarles. Es que nosotros. Para la construcción de las casas. Nos basamos en la normativa. NFPA. Que es la normativa. Norteamericana. Para protección contra incendios. ¿No? Entonces todas nuestras viviendas. Tienen. Retardante de fuego. Y así mismo también. Contamos con extintores. Que son importantísimos. Pues para. Poder este. Poder combatir un amado incendio. O algo que pueda suceder en la casita. ¿No? Acá tenemos el baño. Bueno. Es un daño muy. Muy completo. Bueno. Tiene el inodoro. Tiene el lavatorio. Tiene acá. Un cajón para. Para almacenaje. Y en la parte de acá. Tenemos la ducha. ¿No? Que también tiene una lleve. De frío caliente. Esta casita. Funciona con. Un sistema de termadas. Estamos acá en la montaña de Perú. El agua cae. Natural. Y cae. Re contra fría. Así que es importantísimo. Poder tener el agua caliente. Sobre todo para la EVE. Bueno. Como parte del diseño. De esta casita. Este. Nuestro colador Arroyo. Es un capo. Maestro de estas cositas. Es muy detallista. Tenemos la escalera. Que es una escalera batiente. Para poder ahorrar espacio. ¿No? Entonces por ejemplo. Esta escalera. Cuando la utilizamos. Está en esta posición. Para subir al segundo piso. Cuando no la utilizamos. Simplemente la levantamos. Y tiene su sistema. De anclaje acá. Entonces. Esto que nos permite. Tenemos una mesa acá. Entonces la mesita. Simplemente la jalamos. Y listo. Queda buenísimo. Con un par de sillitas acá. Y la familia puede sentarse. A comer acá. Poner la computadora. Hacer el trabajo desde casa. Y con una vista. Increíble pues. ¿No? Una vez que terminamos de utilizar la mesita. La procedemos a doblar. Y ahora sí. Volvemos a colocar la escalera. Y estamos listos para. Para subir al segundo piso. Bueno. Acá en segundo piso. Efectivamente. Con una tiny. No tenemos una altura. Para poder entrar de pie. Porque tenemos que mantener las medidas. Para poder transitar. En la carretera. Como máximo. Esta casita. Tiene 4.1 metros. Pero es suficientemente cómoda. Para poder sentarse. Sobre la cama. ¿No? Acá tenemos una cama. Queen. De tamaño Queen. Y que tiene espacio a ambos lados. Para poder colocar unos veladores. ¿No? Como les decía. La habitación. Tiene una cama Queen. Tiene ventanas a ambos lados. Que le da. Bastante ventilación. A la casita. Sobre todo. En lugares donde puede haber bastante sol. Aparte. Tenemos pues. El tema de. Aislante en el techo. Que la verdad es que ni se siente el calor. El detalle de la madera. Espectacular. Es una madera quemada. Nosotros utilizamos una técnica japonesa. Eso sí les quiero comentar. Por ejemplo. Vean los marcos que son negros. ¿No? No es pintura. Es la madera de pino. Que la sometemos a un quemado natural. ¿No? Es una técnica ancestral japonesa. Que utilizamos para poder. Preservar la manera de las plagas. Y sobre todo. También el tema de la humedad. ¿No? Y estos son acabados también de quemado. Que hemos utilizado. En toda la casita. Bueno. Tenemos los tomacorrientes. Que están allá. Donde van a ir los veladores. Acá. En esta zona acá. Esto es lo que más me gusta de la casita. Tenemos un puente. Tenemos un puentecito. Que nos conecta. Con el otro lado. Entonces. El otro lado. Puede ser utilizado. Como una segunda habitación. Entra perfectamente en la cama. Una plaza. O. Puede servir como almacenaje. Como en este caso. Lo estamos utilizando. Pues porque. La familia tiene una bebé pequeñita. Y definitivamente. No puede estar acá. Sola. Sin los papás. O afuera. O afuera. Jugando naturaleza. ¿No? Tenemos. Iluminación. Acá en el techo también. Que hace. Expande bastante. Los espacios en la casita. Y la verdad. Es que la hace. Recontra luminosa. ¿No? Ni se siente. Por más que es una casa. Más pequeña. Que las convencionales. Tiny. Que hacen a nivel mundial. Recordemos que tiene. Solamente 6 metros. Y 2.4. Pero esto le da. Realmente. Bastante iluminación. Y se ve. Y se siente. Recontra espaciosa. ¿No? Ya. Entonces. Para. Si queremos cruzar. Bueno. Voy a mover la tele. Un toque por acá. Y. Puedo venir acá. Incluso. Si quiero. Pongo. Un colchoncito. Me he hecho a leer. O acá. En este caso. Lo estamos utilizando. Como un. Como un tema de almacenaje. Es bastante práctico. En unas casas. Más grandes. Esto realmente. Puede ser mucho más grande. Y sirve como una segunda habitación. ¿No? Bueno. Es importantísimo. Y también muy interesante. Sobre esta casita. Es de que esta casita. Este. Fue diseñada. Desde un inicio. Con arquitecta. Este. Johanna. De Bioquinti. Que es muy amiga mía. Y ella es especialista. En arquitectura. Feng Shui. ¿No? Entonces ella nos hizo el diseño. De toda esta casita. Y todo el tema de las. De las iluminaciones. Las ventanas. Toda la distribución de la casa. Está pensada netamente. Para el tema energético. ¿No? Entonces. Es un tema medio romántico. Pero. Pero dale. O sea. Es el valor agregado. Que nosotros ofrecemos también. ¿No? Nos. 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 Son. Jóvenes. Este. Que quieren. Independizarse. Personas que quieren otro estilo de vida. En sus vidas. O también. Puede ser personas que. Digamos. Han descubierto. Esta posibilidad de. Este. De tener una vivienda propia. Sin la necesidad de tener una. Una. Una hipoteca de por vida. Pues. ¿No? Digamos. Que hemos apuntado alto. Para que cuando se comience. A regularizar esto. En nuestro país. No tengamos ningún problema. De estandarización. Tiene. Bueno. Todo el sistema de remolque. Importado. Nosotros utilizamos. Componentes. Europeos. Tenemos una alianza estratégica. Con una empresa. Que es la mejor empresa. A nivel nacional. Y. Bueno. Representa la mejor marca. A nivel región. Se llama. Extreme Remolques. Nosotros como empresa. Brindamos el servicio al alquiler. Y les podemos trasladar la tiny. A donde ellos necesiten. Nosotros. Estamos desarrollando. Proyectos inmobiliarios. En diferentes partes. Del Perú. Siempre. Procuramos. Ofrecer. Los lugares. Más impresionantes. Para que las personas. Puedan vivir. O vacacionar. Como realmente. Quisieran. Pues no. Y sobre todo. En contacto. Con la naturaleza. Entonces. Nosotros. Aparte. De trabajar. Los proyectos. Personales. De cada familia. O personas. Que quieran. Tener sus propias. Tiny. Y tienen sus terrenos. Nosotros. Aparte. Como Tiny Wasi. Tenemos. Los. Los. Famosos. Tiny Camps. No. Este. Como. Por ejemplo. Tenemos. Ahorita. Un. 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 de agua, de luz y sistema de tratamiento de aguas residuales por biodigestor y pueden dejar su casa ahí. ¡Gracias!